Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Yo no soy de esos. ¿De esos? No te lo digo lo suficiente. Estoy tan orgullosa de ti. Eres un gran padre. ¿Y no te preocupa lo que pueda pasar? Estoy deseando conocer a mi creador. Y responder por cada uno de mis disparos. No la cojas. Déjala. ¿Dónde estás? ¿En Alemania o dónde? En Estados Unidos. ¿Estás en casa? ¿Y qué... qué haces? Necesitaba un minuto. Lo que me quita el sueño son todas las personas a las que no he podido salvar. ¡Eh! Mire a ver qué le pasa a mi hija. Estoy listo. ¡Oh, Dios mío! Estoy listo para volver a casa. No, a todos. Meatla. No, no. Yo no. Gracias.